Joder, que pedeta en pulmón, tú. Aquí me vuelan, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y, ojo, la alergia, tú, joder. Madre mía, ya estoy, ya estoy. Joder, la alergia me va a matar, eh. Bueno, test server, estamos con la señora Melusi, Maluma, para los amigos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver un par de spots con ella. Igual me estoy precipitando, digamos, al traer esos spots con esta mujer porque, bueno, todavía no ha salido como tal y quizás, pues, sea un poco pronto para traeros. Quiero también traeros spots en casa, Spawn Picks y demás. Entonces, bueno, voy a traeros esto a ver qué apoyo tiene y si os mola y tal, pues igual voy subiendo también truquitos con Ace, truquitos con esta mujer, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un par de spots en diferentes mapas y luego, pregunta, que seguro que me hacéis en los comentarios porque los directos es la pregunta top después de la de cuándo juego en PS4. La de cuándo sale, bueno, esto para todo el mundo, ¿no? Para PlayStation, para Xbox, incluso para PC. Pues este DLC, digamos, ¿no? Esta Season 2, saldrá en principio, en principio por cálculos míos, ¿vale? No es nada 100% real, saldría el día 6, ¿ok? Por cálculos míos, más o menos, como han sido las seasons pasadas. Pero como estamos actualmente en el planeta, pues igual se retrasa un poco más. Pero bueno, en principio para el día 6. Entonces, nada, una vez dicho eso, vamos con el primero. Bien, ya sabéis cómo funciona esta mujer que ralentiza. Entonces, el truco que os voy a hacer con esta chica es que, bueno, su gadget es antibalas. Entonces, tenemos que intentar aprovecharnos un poquito de eso. Al ser antibalas, si buscamos ángulos, como por ejemplo este, ¿ok? Vamos a poder hacer muchísimo daño con ella, ¿vale? Entonces, mi consejo es que avancéis hasta aquí, que os pongáis aquí y que coloquéis el cacharro en esta posición. De tal forma que, como podéis ver, el ángulo que va a dar es súper bueno y va a molestar muchísimo, ¿ok? Vale, fijaros, a ver si... Bueno, no se me carga ahora la pompa en sí, porque estoy solo. Pero vamos, toda esta zona quedaría cubierta. Y además, lo dicho, como es antibalas, si los enemigos entrasen por aquí, pues... O traen una piña o algo para romperlo, o a tiros no lo van a poder romper y aquí van a estar siempre aturdidos. Os van a avisar, porque si estáis, por ejemplo, aquí y empieza a sonar el... Pues sabéis que han entrado, etcétera, etcétera, ¿ok? Como está, efectos sonoros con la boca en mis vídeos. Impresionante. Vale, vamos con otro más, que sería este, de cara al típico push de atrás que os enseñé a hacer en vídeos pasados. Entonces, más de lo mismo, rompemos esto, ¿vale? Nos subimos aquí al monitor y de aquí nos ponemos aquí arriba para colocar, ups, aquí nuestra maluma. Al final, es un poco como maestro, ¿no? Es un poco igual, lo único que, bueno, al ser antibalas, pues va a ganar muchísima más potencia. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos colocar otro que va a molestar muchísimo. Otra opción que también tenemos es la de colocarlo aquí arriba, ¿vale? Ojo, hace siglos que no me subo aquí, a ver si me acuerdo cómo era. Porque hace malditos siglos que no me subo. O sea, he pensado, digo, vale, en este mapa hay varias posiciones para colocar el... Oye, el láser verde este es nuevo, es verdad. Lo he dicho, hay muchísimas posiciones para colocar esto, pero bueno, ahora mismo este no me sale. Yo no sé si este se puede seguir haciendo. Hace tanto que no lo hago, pero bueno, parece que no. Bueno, la idea sería subirse a este marco, que no sé si se puede seguir haciendo o qué. A ver, por ahí nos daba, ahí, ahí, no, ya no lo da. Bueno, no sé si te puedes subir ahí también. ¿Dónde más? Pues yo que sé, sitios así, un poquito complicados de subirse, sería lo suyo. Si no, siempre podéis optar, pues por ejemplo, a este sitio típico, ¿no? Que rompes esto, trepas aquí, trepas a la nevera. Y aquí arriba, pues también, puedes colocar esto, que va a molestar muchísimo, ¿vale? Y queda en un sitio alto, que les va a costar mucho más a los enemigos. Veis, aquí con un sledge no llegaría y demás. Así que, entonces, ni cuerpo a cuerpo, vaya, que es un poco lo que se busca. Les obligas a tener que subirse aquí, aturdidos, desde aquí ya podrían intentar darle y ni eso. O sea, tienen que subirse hasta aquí arriba, aturdidos, bueno, sería una locura, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis tres spots con ella, vamos a otro mapa a enseñar más. Nos movemos ahora al mapa de consulado y aquí vamos a hacer un spot que la verdad es que hace muchísimo que no traigo. Seguramente muchos de vosotros ya os hayáis olvidado de él, ¿verdad? Y, bueno, puede funcionar, lo digo, tanto para maestro como para melusa. Así que estos trucos que os estoy enseñando también los podéis aplicar a maestro hasta que por lo menos salga este personaje, ¿ok? Así que, bueno, tened eso en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a subir encima de esta máquina de refrescos que hace mucho tiempo que, bueno, que publiqué cómo subirse. Pero es un vídeo que debe de tener por lo menos un año y medio y ya debe de estar olvidado. La cosa es que el otro día jugando, bueno, jugando Ranked, vimos a una persona aquí subida y me acordé y dije, hola, tú, que te podías subir ahí y tal. Entonces, bueno, os explico. Tenéis que venir aquí, tenéis que subiros a esta mesa, por así decirlo, y de aquí, agachados, vamos a avanzar hasta esta altura, más o menos, ¿vale? Fijaros que no puedo bajar más el ratón y más o menos corta a esta altura. Y aquí vamos a apuntar como a esta zona donde pone soda, ¿vale? Si veis que no sale nada, pues os movéis un poquito y buscáis, ¿veis que ha salido ahí la opción? Buscáis la opción de Bout, ¿vale? Ahí sale, fijaros, encima de la O de soda. Pero, bueno, depende un poco de dónde estéis posicionados. Fijaros que por aquí arriba también sale. Una vez que no salga, como veis, podemos subirnos aquí. Y aquí podemos colocar nuestro cacharro que va a molestar el típico ruso, la típica entrada que se haga por la parte trasera. Así que ahí lo tenéis. La verdad es que, bueno, tremendo. Podéis colocarlo también si queréis aquí. Veo un poco a gusto del consumidor, ¿ok? Y, bueno, además podéis quedaros aquí escondidos esperando a que pasen, que nunca se lo van a esperar. Es un spot bastante bueno, yo creo. Y con una ACOG también aquí podéis liar una bastante buena. No va a llegar la pistola, o sea, la escopeta. Y con esto no vamos a conectarle la vida. Pero, bueno, también tenéis este superángulo. Que la verdad es que, pues, bueno, puede generar bastantes problemas a los enemigos, de hecho. Vamos a abrir para que lo veáis. Vamos a abrir bien. Vamos a dejarnos de tonterías. Ok. Y vamos a abrir aquí también. Y mira, vamos a posicionarnos a ver si nos da tiempo. Que tengo mal configurada la partida porque aquí en el test server no lo tengo configurado bien. Pues, nada, avanzamos hasta más o menos esta altura. Que no nos deja. Nos movemos un poquito. Nos movemos un poquito para adelante. Hasta que, ahí, nos deje. Y como veis, desde aquí tenemos el pixel hacia ahí. Ok. Podemos dar a los que están en tubos y algunos ha colado. Podemos dar ahí. Etcétera, etcétera. Así que, nada, aquí tenéis este super megaángulo. Y, nada, vamos con el siguiente. Y, bueno, nos movemos ahora a este gran mapa de club. En el cual también vamos a hacer este tipo de spots. Y, bueno, también nos puede servir, lo dicho, para maestro. O, incluso, para que juguéis vosotros a vuestro rollo. Vamos con este primero, que es bastante complicado. En el cual vamos a subirnos aquí. Y, desde aquí, vamos a correr hasta aquí spameando el botón de salto. Hasta que, como veis, nos podamos subir en esta zona. Y, aquí, colocar este gadget. Que, bueno, con maestro va tremendo. Y, con Melusi, desde luego, que también va a funcionar muy bien. Ahora, ¿que os ha gustado este? Pues, esperaros. Porque, bueno, este que os voy a enseñar no se puede hacer con maestro. Porque necesitas un personaje de 3 de velocidad. Pero, bueno, si queréis intentarlo. Podéis, ¿vale? Este, lo que tenéis que hacer es veniros aquí. Os dropeáis un poquito. Como habéis visto, hacia el lateral, ¿vale? Fijaros que aquí estoy como en altura. Pues, si andamos un poquito, así suave. ¿Veis que nos dejamos caer? Pues, si nos dejamos caer. Lo que tenemos que hacer ahora es correr. Y, como veis, nos podemos subir aquí. Y, aquí, podemos colocar otro de estos gadgets. Para que moleste hacia esta zona. Y, ellos nunca van a saber cómo habéis colocado esto. Se van a volver bastante, bastante locos. Así que, nada. Aquí tenéis este también superángulo. Que funciona muy bien. Y, de hecho, creo que, si rompéis esto. Si no me falla la memoria. También podéis seguir por aquí. Ahí es, esto es. ¿Vale? Podéis incluso llegar aquí. Y, yo que sé. Si queréis colocarlo aquí. Para cuando entren por... Pues, bueno. Por aquí, que les aturda. Pues, también. ¿Vale? Aquí podéis colocar varios. Que son una auténtica, yo creo que pasada. ¿No? Fijaros cómo están. Que son completamente... Vamos. Una locura. Así que, nada. Ahí tenéis esos gadgets. Vamos a recogerlos. Para poner otro más. Que, bueno. Yo creo que también puede funcionar muy bien. Es mucho más sencillo. Este que os voy a enseñar. Porque aquí os estoy enseñando unos un poco... Un poco locos, ¿no? Digamos. Pero, ojo, porque... Ay, que me he caído. Que os voy a enseñar ahora. Es muy sencillito. De hecho, bueno. Vamos a... Sí, a ver. Es que, cabrón. Esto te sale la primera vez y luego ya... Nunca más. Lo he dicho. Venimos por acá. No es... Juego de macho. Ahora me queda buena leche que ahora no puedo recoger mi cacharro. Vamos a recoger este a ver. Que será más fácil. A ver. Perdonadme, chicos. Nada. Bueno, mira. Lo hacemos con el C4. Da igual. No os preocupéis. Vale. Este ya os digo. Es muy sencillo. No hay que hacer tanto parkour ni nada. Pero puede molestar. De igual manera. Lo único que tenéis que hacer es venir a esta zona. Este además va a ser ya el último que os enseñé. Que yo creo que ya os he enseñado bastantes. Y ya os digo. Maestro o incluso podéis poner vosotros en lugar de un gadget. Y nada. Este es tan sencillo como romper esto. ¿Vale? Y subirse a esta mesa. Ok. Vamos a pelarla bien. Vamos a subirnos a ella. Igual no hace falta ni romperlo. Hay que buscar el ángulo. Es bastante... Bastante complejo. Si no, siempre podéis... A ver. Si podemos... ¡Ay! No. ¡Ay! 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 ¿Vale? Buscar ese hueco. Ok. Y aquí pues... Imagina que tengo el gadget. ¿Vale? Lo pondríamos ahí. De tal forma que lo mismo. Para quien quiera plantar aquí. O aquí. O pasar por esta zona. El gadget le va a aturdir. Y lo dicho. Desde aquí a cuchillo. No se va a llegar. Así que van a molestar un montón. Yo creo que Melusi va a ser uno de los personajes que más use. Cuando salga. Me va a gustar mucho. Yo creo que este personaje. Lo nerfé. No, ¿no? Así que nada. Ahí lo tenéis. Nuevo... Bueno. Nuevo vídeo de spots. Enfocado a Melusi. Pero lo podéis enfocar a otros personajes. Y espero que os haya molado muchísimo. Una vez dicho todo esto. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchachos. O nos vemos... Pues según estáis viendo esto. En el directo que estoy haciendo en Twitch. Tenéis el link en la descripción. Si queréis venir a verme. Un besito. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!